El nombre y el eslogan de nuestro producto descubrimos como nombre Love You que son las iniciales de las palabras locate your pipes y pues se acomodaron las letras para buscar un juego de palabras que lo hiciera más interesante el nombre va direccionado hacia la función de nuestro brazalete que se le ha explicado más adelante por uno de nuestros compañeros y nuestro eslogan es sigue las buenas vibras que ellas te guiarán a donde quieres ir Buenas noches voy a hablar sobre nuestro proyecto nuestro proyecto tiene un nombre de Love You este sirve para ayudar a las personas con discapacidad visual y auditiva especialmente en el Transmilenio acá nuestro diseño de manilla consta de una ubicación actual en donde esté la persona que lo esté utilizando y cuando tenga que llegar a la parada la manilla va a vibrar para que el sujeto sepa que se tiene que bajar Love You es un sistema de ubicación enfocado en el transporte para personas en condición de discapacidad especialmente para discapacidades visuales y cognitivas permite ubicar paraderos, rutas y estinos está sincronizado con el DSITP y con el Transmilenio se basa en un sistema de localización GPS que está conectado con estaciones, buses y paraderos los usuarios utilizan un dispositivo manilla Love You en sus muñecas las cuales les brindan información de utilidad el usuario se comunica a través de la voz con el dispositivo manilla el cual utiliza un sistema de reconocimiento de voz y de ubicación el dispositivo manilla Love You se comunica con el usuario a través de vibraciones una vibración le permitirá saber que se encuentra en el paradero de DSITP o puerta de estación de Transmilenio correcta dos vibraciones le permitirán saber que su ruta articulada a Transmilenio o DSITP se encuentra cerca tres vibraciones le permitirán conocer al usuario que su destino de llegada está cerca así le permitirá al usuario tomar decisiones como nunca antes y le generará una mayor independencia con esa nueva información esto le permitirá tener acciones como encontrar el paradero o puerta de estación de Transmilenio adecuada detener el DSITP o tomar su ruta de Transmilenio adecuada además de asegurar que él se detenga en su destino en el mercado existen diferentes sistemas alternativos y aumentativos de acceso a la información del entorno para personas con discapacidad cognitiva, auditiva o visual dentro de esto se encuentran las tecnologías del habla como lo son el reconocimiento de voz o la conversión de texto a voz en este tipo de tecnología se encuentra lo BYU al ser un sistema de ubicación de reconocimiento de voz lo BYU es diferente a los demás debido a que es un dispositivo pequeño de fácil acceso y que es utilizado para que las personas con un déficit visual o cognitivo se puedan transportar fácilmente de un lado a otro se diferencia de los demás debido a que los dispositivos que más utilizan las personas con discapacidad son los móviles dentro de esto se encuentran los smartphones entonces es un dispositivo que para una persona con discapacidad visual no sería muy accesible no sería muy independiente y no tendría buenas funciones pues para esta persona sin embargo también dentro de los buses de transporte público existen diferentes dispositivos como son pantallas donde dicen los nombres de las paradas o de en qué en ese momento en dónde van diferentes también dispositivos auditivos que te dicen cuándo ya van a llegar a la parada cómo se llama pero digamos que para personas con déficit visual no les serviría una pantalla para leer y saber en dónde van y muchas veces el dispositivo auditivo los conductores de dicho transporte se les olvida encenderlos o están dañados mientras que el OviU es un dispositivo que es personal que tú puedes salir de tu casa con él además de que tiene un bajo precio comparado con un móvil con un smartphone puesto que estos además de esto también favorecería la autonomía a la hora de solucionar el problema es decir, sabría la persona en dónde va cuántas paradas faltan o qué le falta para llegar hasta donde él se dirige en qué momento se debe bajar de este transporte público y también mejoraría su autoestima al poder solucionar sus problemas él solo y ser independiente Nuestro dispositivo tiene un coste de 45 mil pesos ya que cuando con una pasta muy dura casi indestructible en su parte posterior tendrá una goma antieslizante y que no causa algún tipo de irritación en la muñeca del usuario tendrá un sistema de ubicación satelital vía GPS con sistemas articulados de Transmilenio que anda con sus buses SITP y las estaciones del Transmilenio y las estaciones de los buses SITP cuenta con un sistema de liberación el cual ayudará a notificar el que tan cerca está de su paradero y si ya llegó a su destino cuenta con un reconocimiento a voz para ayudar a configurar a que estación quisiera llegar y que tan cerca está en caso de las personas que sean ciegas y por lo tanto ese era el coste de producción y el mundo con algún futuro la motivación que nos impulsó a realizar este dispositivo fue la dificultad que tienen las diferentes personas con las variables que tienen en sus discapacidades a la hora de transportarse y tener una movilidad estable por lo tanto diseñamos un dispositivo que es muy práctico sencillo de usar y moderno a la vez que cómodo y nada engorroso para que las personas con las diferentes capacidades tengan la facilidad de encontrarse con sus paraderos identificar que estación les funciona no tienen dificultad a la hora de configurarlo es muy cómodo no es nada engorroso ni nada incomodo para su movilidad y es muy práctico a la hora de estar conectado a las diferentes estaciones de SITP y de los sistemas articulados Transmilenio seissionen Tren architecturas a la hora de buscar y ahora a la hora de buscar seguir incitando a la hora de buscar